Bueno, ya comencé a grabarlo. Voy a comenzar a tomar la asistencia. Estoy tomando unas uvitas. Sí, Iván. Presente para el chat. Jaime. Presente. David. Presente. Voy a borrarles que le estoy poniendo con mi múscula. Y ahora sí. ¿Qué? ¿Isael? Presente a mí. Dana. Vaken. Presente a mí. Emily Basante. Chiara Basante. Chiara Basante. ¿Lista? Este. Natalia. Presente, Miss. Natalia, tengo que ponerte AT en la segunda. Que sí entraste. Ya tienes que entrar este a tiempo. AT. AT. Y AT. Ahora sí. Ahí sí. Te he puesto S. Emily Basante. Ahora sí está. Presente. Alani. 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 Alani, contesta rápido. Lamanta. Presente. Este. Entraste tarde. Alguien de los que entró, que no pudo entrar, quiso entrar desde otro dispositivo. Porque había este dispositivo que me pedí entrar y yo no lo dejé entrar. Era uno de apellido, este. Aysan Sánchez Ochoa. ¿Alguien quiso entrar con un dispositivo de Sánchez Ochoa? Yo a mí. Ah, tú, Cristo. Yo como pregunté y nadie me daba razón. Sería muriarte. No, sería muriarte. Sería muriarte. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, para tenerlo presente la próxima vez. Josep. Presente. Yo que te demoraba y seguí insistiendo. Ya. Romina. Presente, Miss. Darla. Presente, Miss. Presente, Miss. Darla. Presente, Miss. Raúl. Presente. Presente, Miss. Estuviste en la anterior clase, este, Bárbara. ¿Dónde? Estuviste en la anterior clase, en la de ciencia. Sí, sí, estuve. Sí, estuve, sino que no estaba ahí antes, pues llegué un poco tarde. ¿Denis? ¿Denis, Gualín? Presente, Miss. Ya. ¿Y a mí, Miss. ¿Y a Ivonne? Presente, Miss. Sí. Este, Jaramillo, Camila. Presente, Miss. Presente, Miss. Erick Maciás. Ya. Así que se que estén en filas todas. Miguel Martillo. Presente, Miss. Ya. Este, que sudo frío. Este, Vladimir. Presente. Leticia. Presente. Gracias. Miguel Pérez. Miguel Pérez. Presente. Ya. Isabela. Presente. Valentina. Presente. Madeleine. No es Valentina, que no es contigo. Madeleine. Nada. No es Valentina, es Reina. ¿Qué sé, Madeleine? Sí, sí. Este. Daniel. Presente, Miss. Ya. Este, Reinaldo. Presente. Adiós. Adrián. Presente. Adiós. 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 Tú no entraste las dos primeras horas. ¿Qué pasó? Se te fue la luz. Se te fue la luz. Bueno. Vamos a ver si eso es verdad. Este, ¿por dónde vives tú? ¿Por dónde vives, Juan? ¿Dónde? ¿Por dónde vives tú? Voy a comprobar si es verdad. ¿O te quedaste dormido? No, me he quedado dormido. Y entonces, denme la dirección de donde se le fue la luz. Deje de jugar con el micrófono. ¿No? Esa y así está. Valentina también. Derian también. Christopher. Christopher. ¿Dónde está? Pamela. Presente. José Ignacio. Presente. Y Pedro Junior. Pedro Junior. Te va a pedir que tenga encendida la cámara, que tenga encendido el micrófono. Para cuando se lo necesite, ¿sí? Acabé de poner este bloqueo para que no hagan travesuras durante el chat. Vamos a ver la última hoja de... En este parcial hemos hablado, hablando sobre las magnitudes directamente proporcionales. Hemos dicho que las magnitudes son dos datos que se pueden comparar, se pueden medir, se pueden sumar. Que cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Cuando una magnitud disminuye, la otra también disminuye. Eso se llama magnitudes directamente proporcionales, ¿verdad? Hemos hecho esto, hemos hecho... Hicimos este, ¿sí, no? Hasta aquí nos quedamos, hasta tabla de proporcionalidad directa. Y yo les dije que, por favor, vayan y practiquen en casa lo que hemos hecho. Entonces, en un cine, siete entradas cuestan un periodo de 42 euros o 42 dólares. Completan las cintas de tabla. Si una entrada, de siete entradas, cuesta 22 euros, ¿cuánto costará una entrada? Entonces, vamos a tener que dividir. ¿Qué van a tener que dividir? A ver. 42 para 7. 42 euros. Eso, 42 para 7, porque son los datos que usted tiene completos, ¿verdad? Entonces, 7 y 42. 7 y 42. La siguiente es de 84. Espérate un momento, Junior. ¿Qué temin? 7 entradas, pagué 42 dólares. Ya. 7 entradas, pagué 42 dólares. En una entrada, ¿cuánto pagué? 7 dólares. 7 dólares. ¿Cuánto pagaré en dos entradas? 14 dólares. 14 dólares. Ah, 14. Le darían, le darían a ser 12, debido a que 7, 42 dividido para 7 da igual a 6. Exacto. Ah, ya. Entonces, gracias. Entonces, no es a 7, es a 6. Gracias, José Ignacio. A 6. En dos entradas, costará 12 dólares. En tres entradas, ¿cuánto pagaré en tres entradas? En tres entradas, ¿cuánto pagaré? En tres entradas, ¿cuánto pagaré en tres entradas? 6 por 3 es 18. 6 por 3 es 18. 4 por 3 es 24. 4 es 24. 4 es 24. 25, 24. 6 por 5 es 30. 30. En cinco entradas, ¿cuánto voy a pagar? 30 dólares. 30 euros. Ah, 30 euros. Ahora, por 6, sería 36. 6 por 36. ¿Qué le cogieron en ritmo, verdad? ¿Alguien está hablando? ¿Quién dice? En 7, 42 que tenemos. En 8, en 8 entradas, ¿cuánto pagaré? 48. 48. ¿De 9 entradas? ¿De 9 entradas? 54. 54. 54. Entonces, decimos que esta magnitud es directamente proporcional, porque nos damos cuenta que mientras más entradas compro, más valor voy a tener que pagar. Mientras menos entradas compro, menor es el valor que debo cáncer. Entonces, es una magnitud directamente proporcional, ¿sí? Ya. Vamos a la siguiente, ¿sí? Completa la tabla de modo que la magnitud sea directamente proporcional. Una magnitud 1 que me da 2 y una magnitud 2 que me da 4. Podríamos decir que son, a ver. Sería 2 por 2, 3 por 2. No, 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 no. Estoy poniendo magnitudes, nombre magnitudes. Ya. Esto va a ser arroz. Esto va a ser libre de arroz. Porque magnitudes es todo lo que se puede medir y se puede pesar y aquí no han puesto nada de valor. Entonces, vamos a poner libre de arroz. No. No. Libra. En. Cantidad. No, no la copio. Cantidad de arroz. Entonces, yo digo, uy. Esas son las magnitudes que vamos acá a comparar. Yo digo, que con dos libras de arroz comen tranquilamente cuatro personas. Son cuatro personas bien glotonas. Porque con una libra comen cuatro. Con dos libras de arroz comen cuatro personas. Con tres libras de arroz comerán seis personas. Con cuatro libras de arroz comerán ocho personas. Con siete libras de arroz, ¿cuántas personas comerán? A ver. Catorce. Catorce. Seguro. Porque las magnitudes van directo en los personales de dos en dos. Exactamente. Entonces, siete por dos, catorce. Catorce. Yo le decía que concuerda con dos por dos. Catorce. Y por nueve personas, ¿cuántas libras de arroz necesitan? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho personas. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho personas. Y por, ay Dios mío. Y por doce libras de arroz, ¿cuántas personas? Veinticuatro. 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 Eso sería una mega fiesta. Por doce personas serían veinticuatro, veinticuatro libras de arroz. Y si yo no hubiera veinticuatro personas, sino que tuviera. Ay Dios mío. Dieciséis personas. Si yo tuviera treinta y dos personas. ¿Cuántas libras necesitaría hacer? Dieciséis. Dieciséis. Yo sería dieciséis. 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 Muy bien. Y si no tuviera treinta y dos personas, no tuviera cincuenta y cuatro personas que alimentar. ¿Cuántas libras de arroz necesitarían? Veintisiete. Veintisiete, siete por siete, catorce. Veintisiete, veintisiete. Veintisiete libras de arroz. Parece que dividir dos mismos pasos. Claro. Es que mire chicos, yo les he dicho eso. Cuando usted está buscando la cantidad mayor, usted multiplica. Cuando usted está buscando la cantidad menor, usted divide. Y ahí te salen las respuestas. Ya usted va a decir, pero ¿para qué ese espacio en blanco? Para este espacio en blanco es para que usted multiplique. Así que en este momento va a multiplicar siete por dos, nueve por dos, doce por dos, treinta y dos dividido para dieciséis y cinco dividido para veintisiete. Vamos. Aquí necesito ver las operaciones que ustedes estén realizando. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó, Danita? Sí, sí, sí. Ya, ya multiplicó todo para que les haga la respuesta. Sí. Bueno. Eso es en la parte de abajito, ahí. En ese espacio ahí, usted multiplica. Sí. Sí. ¿Qué multiplicamos? ¿Cómo que qué multiplicamos? Usted va a multiplicar siete por dos, que le da catorce. Va a multiplicar nueve por dos, que le da dieciocho. Va a multiplicar doce por dos, que le da veinticuatro. Va a dividir treinta y dos para dos, que le da dieciséis. Y cincuenta y cuatro para dos, que le da veintisiete. Esas operaciones van a ser aquí. Necesito ver las que estén acá abajo. ¿Quién está con Fernanda? No, no, huya. Dice. Completa. Ay, Dios mío. Completa la siguiente tabla, sabiendo que se trata de magnitudes directamente por los promocionales. Tenemos igual que la tela, tenemos magnitudes, magnitudes, pero no nos ponen magnitudes. ¿Qué podríamos poner? A ver. Naranja. Con cuatro naranjas no salen veinte vasos. Vamos, vamos, vamos a jugar con naranja. Porque con cuatro naranjas no salen veinte vasos, como que mucho, ¿no? No, otro, otro. Cuatro pollos. Cuatro pollos para veinte personas. Ay, sí. Ay, sí. Tenemos aquí a los pollos. A ver. Tenemos a los pollos y tenemos número de personas. A ver. Claro, a más pollo más personas, a menos pollo menos personas. Bueno, tenemos pollo y tenemos número de personas. Ay, Dios mío. Dos pollos para tres personas. Ya. Dos pollos para tres personas. Espera un momento, sí. Mi hija, me pone asistencia. Usted recién entra a clase. Mi hija, es que el teclado no me valía. Vamos a ver. En cuatro pollos, usted alimenta a veinte personas. Si usted tuviera dos pollitos, ¿cuántas personas alimentaría? A diez, a diez. Hay que multiplicarlo por cuatro. Hay que multiplicarlo por cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que dividir veinte por cuatro. ¿Cuánto es veinte por cuatro? Veinte por cuatro. Sí. Sería veinte dividido para cuatro. Veinte dividido para cuatro. ¿Cuánto es? Cinco. Ya. Entonces está confirmado que las multiplicaciones van a ser por cinco, ¿verdad? O dividir para cinco. Es lo primero que usted tiene que buscar. Un pollos de diez personas, cuatro. Cuatro. De hecho, yo ya hice todo. Entonces, yo tengo dos pollos. ¿Cuántas personas van a comer pollos? Dos por cinco. Diez. Diez. Diez personas. Eso por eso necesito ver acá abajo. Nada. Si no tengo diez personas, tengo sesenta personas, ¿cuántos pollos necesitaré? Doce. 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 Va a tener que multiplicar sesenta por cinco, porque recuerda que cuando usted quiere la cantidad menor, usted multiplica. Cuando usted quiere la cantidad mayor, usted divide. Pero en este caso, usted quiere la cantidad mayor. Entonces, sesenta. Diez. ¿Verdido para cinco? ¿Cuánto te dan? Doce. Doce. Entonces. Para sesenta personas, te dan doce pollos. Si usted tuviera siete personas comiendo... Treinta y cinco personas. ¿Siete por cinco? Treinta y cinco. Treinta y cinco personas. Muy bien. Treinta y cinco. Treinta y cinco personas. Treinta y cinco personas. Y si usted no tuviera treinta y cinco personas, sino que tuviera cien personas que alimentar, ¿cuánto pueden estaría? Veinte. Veinte. Veinte por cinco personas. Bien. Digo para cinco, a veinte pollos. A veinte. A veinte pollos. Ahora yo necesito que acá abajo te haga las multiplicaciones. Vamos. Mire, yo ya no puedo hacer... Yo antes de que usted haga eso, ya hice las multiplicaciones. Está bien. Bien. Ya terminé. Ya terminé, mis. Ya terminé, mis. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. vamos a hacer el último dice como es la siguiente tabla que se trata de magnitud directamente por personal tenemos número de helados y presos un helado, cuánto cuesta no sé, dos helados, no sé pero tres helados cuesta 21 dólares ¿qué operación yo tengo que hacer para saber el valor de una? tengo que dividir 21 y sería por 7 porque 3 por 7 es 21 y uno dividido para 3 es 7 muy bien, entonces quiere decir que cada heladito cuesta 6 dólares haga la operación a un heladito que hizo el amigo alguien me escuchó hablando pero no, no, no Romina, Romina se vuelve a sacar pero no está hablando nada de la clase ah, no está hablando nada de la clase qué vergüenza también ya hice las operaciones calmas quedamos que eran 6 dolaritos cada helado cada helado cuesta 6 dólares si yo no tuviera que comprar un helado si yo no tuviera que comprar dos helados ¿cuánto pagaré? es 7 ¿por qué 7? ay, sí, verdad 6 por 2 espera un momento cada helado cuesta 7 dólares si yo no tuviera una persona que convidase no tuviera dos personas que darle ¿cuántos helados tendría que comprar? 14 14 14 dólares en helado muy bien y si yo no tuviera 14 no 3 ya tenemos la respuesta 21 dólares en helado si tuviera 21 personas si no tuviera 4 personas que alimentar con helado ¿cuánto gastaría? 4 28 28 28 28 28 y si yo tuviera 10 personas ¿a cuánto me tocaría? 70 70 70 uy, me sale muy caro sale muy caro y si yo tuviera 50 personas que alimentar 350 ¿cuánto? 350 350 350 imagino que usted tiene las operaciones allá abajo ¿verdad? usted debe tener la operación allá abajo o si no yo te anulo la respuesta aparte de ser esto aparte de ser esto usted va a hacer una una tabla de este va a hacer una una tabla poligonal ¿qué quiere hacer una tabla poligonal? o te va a poner aquí un número de helado número de helados y personas que participaron o que comen ya precios 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 entonces ustedes van a poner aquí cuánto cuesta este en un helado en un helado en un helado en dos helados en dos helados en dos helados ay Dios mío que yo quiero escribir una cosa y me sale otra en dos helados en tres helados así como como hemos visto las tablas proporcionales en el diagonal aquí quedan tres helados en cuatro helados no van a ser muchos no en este caso hasta cuatro helados y van a ser en un helado siete dólares en dos helados catorce dólares en tres helados veintiún dólares y en cuatro helados veintiocho dólares y van a proceder a hacer una tabla poligonal solamente uno nomás van a hacer y va a ser que hagan todos y van a ser el que va subiendo sí ya pónganse a hacer esa tabla poligonal con con la otra ya lo voy a decir hasta qué número nos van a llegar ya terminé mis ya 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 terminé mis eso así me gustan chicos que vayan conmigo ya cuatro dos y seis hasta 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 el de aquí van a llegar hasta el seis hasta el sesenta ¿sí? ya y el segundo van a ser hasta el siete hasta el siete van a ser nueve ya hágalo vamos ya me enseñan yo no veo la tabla poligonal enviada en el del primero del primero hasta qué número hacemos hasta el doce no nunca dije un número tan hecho el sesenta el sesenta dije dije que el primero llegaban hasta el nueve al nueve ya hasta el nueve el segundo llegaban hasta el sesenta y el tercero que ya le hicimos tienen que ser dos tablas poligonales vamos los estoy viendo quien no sube eso no no va a tener la respuesta este no va a tener el diez es decir que no está trabajando en clase no va a tener ya le voy a llamar a Miguel Pérez ¿dónde está Miguel Pérez? está mal enfocado está mal enfocado a su cámara ahorita está bien David, ¿qué pasa David? ¿qué pasa David? ¿qué pasa David? Vamos, todos están trabajando aquí. Tienen que ser dos tablas poligonales. Nada más les he pedido. Las tablas poligonales las hacemos en el espacio que están ahí. Sí, en los espacios pequeños que le hayan quedado. Yo no me acordé dejar de decirles en espacio para las tablas poligonales. ¿Se lo puede hacer en la parte de atrás del taller? Puede hacer en la parte de atrás del taller también, sí. ¿Cómo podía decirle? No, no, no se lo es tan grande. Para criticarse. ¿Sí? No. 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 Gracias. Yunger, enciende cámara, Yunger. ¿Tienes dos cámaras, Yunger? ¿Dónde? ¿Tienes dos cámaras? Me sale uno donde estás conectado y otro donde también sales conectado. Bueno, ya. Muéstrame lo que has hecho, Yunger. Andrés, muéstrame lo que has hecho. Mira, aún no sé cómo dividir las cosas. ¿Cómo que aún no sabe? Sí, ya terminé. ¿Quién fue que dijo Reynaldo? Sí, yo Reynaldo. Muestre, voy a poner compartir pantalla para que muestre lo que está trabajando. Para que me venga como otro que por ahí te escuché, es que yo no sé hacer. Porque no sé si esto es que comenzamos, está explicado cómo se hacen tablas poligonales. Ya sale con quien no sabe. Andrés Larreategui, también le dije a usted que mostraran y no mostró nada. Te puse para que compartas pantalla este, Reynaldo. O quien ya lo tenga y desea compartir su trabajo. A él no me importa. Te cogí porque sé que tú trabajas en Word, por eso es que te seleccioné. Yo no, pensé que eras tú, Mixel, el que andaba paseando por allá, en el Código de Churman. ¡Chau! • Reinaldo que no tienes hecho como que ya habías terminado es como más rápido que hay un mentiroso que un ciego ladrón y cojo a ver, vamos a ver lo que tiene Reinaldo fíjense las tres últimas nada más no se ve nada lo que estás compartiendo se ve que quieres compartir pero no se ve nada lo que estás compartiendo Reinaldo me escucha si, se te escucha creo que se me quedó la pantalla porque no puedo cuando quiero compartir no me abre esa selección creo que se me quedó la pantalla bueno chicos son las 11 y 11 11 y media nos volvemos a conectar a ver si yo puedo salir usted sí puede salir